¡Suscríbete! He perdido sin quererlo los papeles que me diste antes de ayer Donde estaban los consejos que apuntamos pa' que todo fuera bien Y ahora estamos camino de la frontera disfrutando a poquitos la vida entera Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez Y necesito una lluvia, una palabra que me pueda convencer Y cuando me habla la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez Cruzamos el camino de la frontera disfrutando a zorritos la luna llena Como no voy a mojarme si aquí dentro nunca vea de llover Aquí no para de llover Y si seguimos con el plan establecido nos cansaremos al ratito de empezar Probablemente no encontremos el camino pero nos sobrarán las ganas de volar Nuestras ganas de volar Que fácil es perderse de la mano madre mía agárrate Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelve tu aire Y pasa cuando estamos camino de la frontera pobrecita cansada la vida queda Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr Y si no paro de correr Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio que olvidar que hacer que todas las estrellas al camino Para que nunca falten ganas de soñar Y suena bien, parece que nos hemos convencido Solo tenemos que perder velocidad Hace ya tiempo que no estamos divididos Algo sobraba cuando echamos a volar Cuando echamos a volar Cuando echamos a volar Cuando echamos a volar Y me encanta la gusta Y sé que sé Que suena diferente En tu futuro, en tu pasado, en mi presente Y hemos sobrevivió Aunque no sé bien a qué Y es que andábamos tan perdidos Que no podíamos ver La alegría que se lleva el miedo Lo bueno rato es ordenero Ver contigo cada amanecer Pensando dumpy-dumpy-dump ¡Ale, be down, be down! ¡Ale, be down, be down!